Hola, bienvenido a mi línea. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Estás hablando a la hotline de Fernanda? Wow. Hola. Hola. Es uno de los hotlines, ¿eh? Sí, aquí estás hablando. Ok, contacto a una chava caliente. ¿Quieres que te hable bien caliente? ¿Cómo me imaginas que estoy vestida? Con una bata de baño, pelo mojado, con un látigo, un bat y gritándome de grosería. ¿Para qué vamos a usar el bat? Para que me golpee. ¿Qué es lo que más te excita del 98 y medio? Imaginarme las medias de las locutores. Pero es mejor no traer medias. De todos modos las quito. ¿A morirás? No, despacio, despacio, porque se rompe ligeramente, como si quisieras abrir un pulparindo. ¿Qué harías con un par de locutoras por un par de horas? Satisfacerme hasta que muera. ¿A poco no te gustaría que te arrancara la camisa por agajos? Así que te la arrancara. Mientras seas tú, lo que seas. ¡Rimón, chiquito! ¿Hola? Pijín, ya marcaste, ya ni modo. ¿Qué puedo esperar por mi dinero? Todo lo que hayas hallado, nunca te hayas atrevido a poner por este. ¿Por qué no nos ponemos en la misma sintonía ahí? Ok, pues tú, ¿cómo estás vestida? Ah, con pantalón, pero eso se arregla. Escúchalo. ¿Y tú? Con la luz apagada. Ah, qué rico. ¿Cómo toca tu piel? ¿Es suave? La mía, sí. ¿Te la puedes imaginar? ¿Te puedes tocar? Sí. Me gusta mucho tocar mi cuello. Es largo. Deslizar mis dedos, hasta mis pechos. ¿Lo sientes? ¿Te gustaría estar ahí? A mí también me gustaría que estuvieras aquí. Muy bien. ¿Cómo me imaginas que soy? Ah, estar encuerada, ¿no? ¿Tienes? Sería más interesante si te digo que estoy vestida y que tú me puedes ir quitando cada una de las prendas. Ah, órale, a ver, te quito primero así la blusa. Ok. Luego el bracero. No, 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 despacito, despacito. A ver. Traigo muchos botoncitos, entonces tienes que ir desabrochando uno por uno. A ver, vamos, poquito, poquito. Eso, eso, ya vas en el tercero. Muy bien. A ver, ya, ya. No, 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 despacito. Si no, ¿qué chiste tiene? ¿Traigo pantalón o traigo falda? ¿Qué quieres que traiga? O sea, falda, pero chon. Eres un niño bien travieso, ¿eh? Ay, sí. Oye, entonces, ¿te gustaría que mis labios tocaran todo tu cuerpo? Ok, bien, así por tu cuello, despacito, después los brazos, después tus dedos. Sí, sí, sí. Ok, ¿sientes mi lengua en tu espalda? Sí. Sí, bajando por tu columna, despacio, despacio. Y más. ¿Te quieres voltear o quieres seguir así? No, quiero que vayas abajo. Te doy muchos besitos y chupetones. Te digo algo así, pero buena onda, te quiero conocer. Ay, no, mi bebé, pero es que eso no se puede. ¿Por qué? Ay, de veras, es que es nuestro trabajo y no se puede. Ay, mi papá es bañado en un vaco. Ni así, mi chiquito. Ay, pero ¿por qué? Así como ellos no se pueden ver. ¿A cuánto te llegan con papel? Pues mira, a mí como a 90, 60. Ah, esto tampoco se puede ver. Ay, me da un poquito de nervios la espina. Por su habla está casi llegando. Ah, a las nalas es delicioso. Sin sentido. Eres un bebé, necesitas que te apapache. ¿Quieres tu mamila? Ay, para mí. En los límites de la imaginación. Radioactivo. 98 y medio. Bueno, adiós, ¿por qué te vas a picar, güey? Bueno, adiós, ¿por qué te vas a picar, güey?